Es el rostro más reconocido y respetado de la televisión salvadoreña, por su carisma y profesionalismo. 23 años de hacer historia en su casa, como ella lo dice, Telecorporación Salvadoreña. De acompañar a los televidentes a través de las pantallas, donde cada noche compartió las noticias del acontecer nacional. De presentar esos casos e historias que en más de una ocasión quedó en evidencia que detrás de una figura pública existe una persona con muchos valores, con un corazón altruista, como la describen sus compañeros. ¡Hola, niños! ¡Listísima! He tenido el privilegio de trabajar con Katia desde que ella comenzó. Yo ya estaba aquí. Así que la conocí desde sus inicios en esta empresa, hasta esta fecha, y Katia es una persona con un gran corazón. Ah, no, sí han habido muchos reportajes, y más que todo de niños, que sí nos ha conmovido y hemos dicho, Katia, no mires eso. Es una gran persona de gran trayectoria, que cada día nos muestra su desempeño. Durante su gran trayectoria como presentadora de Noticias Cuatrovisión, compartió el set con otros colegas distinguidos. Por ejemplo, Balbino Avilés, quien ahora trabaja en Telemundo Los Ángeles, y quien en esta ocasión no dudó ni un segundo en tomar un avión para dejarle un mensaje de despedida en el mismo escenario donde compartieron muchas emisiones de este informativo. Katia Carranza era mi pareja. Presentábamos la primera edición y la última edición que existía en aquel entonces a la medianoche. Pero más que la compañera, era la amiga, la que platicábamos de sueños. Sonera en aquel entonces, me acuerdo, que era tener un hijo o una hija. Orábamos en el set. Katia es una mujer de fe, era una mujer emprendedora, lo ha demostrado durante el tiempo. Y creo que recientemente yo publiqué una foto, un TVT, haciendo la recordación que se hace los jueves en las redes sociales, sobre que casualmente han pasado los años y ambos continuamos haciendo lo que más nos gusta. Otro de sus colegas con quien vivió la magia de la televisión durante 17 años fue Juan Barrera, quien nos comentó que se siente satisfecho del trabajo que realizaron en cada una de las transmisiones. Experimentamos muchísimas cosas en conjunto, dramas personales, familiares, nos casamos, tuvimos hijos, estuve embarazada durante mucho tiempo, no, dos veces nada más. Y siempre fue una relación muy amena, que nos llenaba de mucha satisfacción. Primero, porque nos encantaba nuestro trabajo, nos encanta nuestro trabajo. Y segundo, porque la química al aire siempre fue una de las principales cosas que nos caracterizaron, que no solo era a nivel laboral y personal, sino también se reflejaba al aire, ¿no? La dupla, la química que existía era increíble. Los casos e historias que nadie quiso contar muchas veces tienen que ver con tragedias, con cosas tristes, con drama humano. Bueno, y obviamente nos afectaba, lo platicábamos en conjunto. En la parte alegre, digo, hubo muchas, hubo muchas veces que la gente nos veía presentar y no tenían ni la más mínima idea que nos moríamos por reírnos, por ejemplo. Sí, esas cosas solo nosotros las sabemos y solo la gente que estaba en el estudio, en el máster, obviamente las sabía. Pero muchísimas, te imaginas, 17 años juntos es media vida, media vida nuestra, al aire juntos. Muy buenas noches, qué gusto acompañarles. Noticias Cuatro Visión, Edición Estelar, soy Juan Barrera. Y Cate Carranza, iniciando la semana y finalizando el mes de noviembre. Como la veía, casi vamos a despedir este año. Lunes 30 de noviembre de 2009, rápidamente a titulares. Gracias por acompañarnos. Bienvenidos. Por su parte, los periodistas que trabajaron con ella también la recuerdan con mucho cariño. Estuve entre 1994 y 1999, que justamente es lo que platicábamos antes de empezar, que era el momento cuando tuve la oportunidad de conocer a Cate Carranza. Ella llega a trabajar a Cuatro Visión y pues tuvimos la oportunidad de coincidir en varias coberturas, porque antes nos tocaba trasladarnos hacia muchos lugares para hacer coberturas especiales. Catia siempre ha sido una persona con muchos valores, muy carismática, muy amigable, con muy buen sentido del humor. Bueno, como ustedes saben, nosotros nos tocó esa parte de andar en las coberturas, a veces temas policiales, a veces temas humanitarios y etc. Y llegábamos nosotros al canal, a la redacción, a preparar la nota, a la edición, pero con esa confianza que al final, al terminar la secuencia, al terminar el proceso de la nota, sabíamos que teníamos a Cate ahí en el set y iba a hacer una presentación de tu trabajo de manera que te sintieras satisfecho. Trabajé junto a Cate Carranza en el equipo de Noticias Cuatro Visión desde el año 2002 hasta el 2013, más o menos. Y pues es una mujer muy sencilla, muy humilde, una mujer muy bella, una mujer muy amable y también empoderada. De hecho, yo me acuerdo que desde antes de trabajar en Cuatro Visión, yo la admiraba y la seguía mucho porque la miraba a través de la pantalla de televisión. De hecho, estuve en una de sus grabaciones cuando era presentadora también del programa El Gran Premio, allá por 1999, el año 2000, recuerdo. Y pues pude ver en ella esa sencillez, esa humildad que le ha caracterizado y por lo cual se ha agradado el corazón de todos y de millones de salvadoreños y de muchas personas. Y pues ahora que deja Cuatro Visión, ¿qué más puedo decirle? Que desearle lo mejor, desearte, Katia, que todo lo que emprendas tenga la bendición de Dios. Katia Carranza, sin duda, es una de las presentadoras más carismáticas y talentosa que he conocido a lo largo de mi carrera en televisión. Con su esfuerzo y trabajo se ha ganado el corazón y el respeto de la gente. Una vez en Noticias Cuatro Visión inventamos una sección que se llamaba Historias de la Calle, que salíamos junto a Katia y una productora salíamos a las calles a buscar esas historias que nadie quiera contar. Pero Katia, con su espíritu y fe, siempre buscaba esas historias que impactaban y ayudaban a esa gente más necesitada. Katia, donde quiera que tú vayas, yo sé que tú tienes mucha fe y Dios siempre estará contigo. Bendiciones. Y en la actualidad es una presentadora que no solo muestra su carisma a través de la pantalla televisiva, sino también en las redes sociales. Por ejemplo, en algunos de sus TikToks la hemos visto muy amena con uno de sus compañeros camarógrafos de estudio. Pues de repente nació, digamoslo así, en el momento del trabajo, que ella comenzó a hacer un TikTok y me dijo que la acompañaría a hacer uno, a crear con ella videos de TikTok. Trabajar con ella es una experiencia bonita, porque es de las personas que no se complica con nada. Siempre viene alegre, así como suele al aire, la verdad, que viene aquí Camerino. El saludo de él es como que apá, verdad, que refleja. ¡Buenas noches, familia! Sin duda, para muchas generaciones, Katia ha sido una inspiración y un ejemplo de profesional en esta industria, por lo que todos le deseamos éxitos en cada uno de los proyectos que emprenda. Su casa, la Telecorporación Salvadoreña, le agradece la pasión y entrega en esta labor. Este día despedimos a una excelente profesional, pero sobre todo a una gran amiga. Con imágenes de Elvis Martínez y Edwin Linares, Jennifer Hernández, Noticias Cuatrovisión.